Salah Abdeslam, belga de 26 años, sospechoso clave de los atentados del 13 de noviembre en París, deberá ser extraditado a Francia, según ha anunciado este jueves la Fiscalía belga. Abdeslam, que tras su arresto respondió a algunas preguntas y decidió después permanecer en silencio, está dispuesto ahora a colaborar con las autoridades francesas. Salah Abdeslam quiere ser enviado ante las autoridades francesas, que aprueban así la aplicación de la Orden de Detención Europea. También puedo confirmaros que quiere colaborar con las autoridades. Según la investigación, su arresto pudo haber precipitado los atentados del 22 de marzo en el metro y aeropuerto de Bruselas, que dejaron 33 muertos. El aeropuerto de Sabenten confirma que está técnicamente preparado para volver a la actividad, pero los vuelos comerciales no se retomarán hasta el sábado. En el marco de la misma investigación, Francia detuvo la semana pasada a Reda Cricket, sospechoso de preparar un ataque inminente en su localo. También este jueves, militares belgas equipados con detectores de metales han llevado a cabo una operación policial franco-belga en Courtre, en la frontera con Francia. Una búsqueda que ha concluido sin hallar ningún material explosivo ni detener a ningún sospechoso.